Música Somos Opción Original y Diferente sin Tapujos ni Mordazas Hoy es Jueves de la Tertulia Polaca Y el tema será el incremento al servicio del agua Hoy nos acompaña por el Partido de Acción Nacional Jesús Ramón Díaz Y la regidora del Movimiento Ciudadano Rosalena Trujillo Mejor como la Uyuyú o la Pinquia Y tenemos por primera vez una de esas debutas virgen Ahorita le damos los pepinos y zanahorios Moisés Barraza es Secretario de Diversidad Sexual de Morena Bien, bueno, empezamos Bueno, vamos primero con las damas Vamos con Rosalena Trujillo El aumento del agua Rosalena, ¿es justificado? ¿De qué entorno se da esto? ¿Por qué? Pues mira, definitivamente creo que no hay razones Al menos no razones congruentes para incrementar de nueva cuenta Aunque el presidente municipal y los regidores han señalado Los regidores del Perino han señalado que no es un incremento a la tarifa del agua Lo han manejado como un ajuste inflacionario Parece ser ahí todo este juego semántico Pero creo que para la gente Ajuste inflacionario o el nombre con el que lo quieran bautizar Es un incremento al agua Esta vez del 4.5 Pero sumado a un incremento exponencial que se dio en el 2015-2016 En donde se aprobó el incremento de las tarifas por un 25% Y posteriormente un 35% cuando entró en funcionamiento la planta tratadora de aguas residuales Más el incremento, bueno, más el costo que tiene con el IVA Creo que alrededor de estos dos incrementos estaríamos hablando aproximadamente Yo creo que casi un 70% Lo que ha incrementado para los hermosillenses el pago en su recibo Creo que esto ha sido un costo muy lastimoso Aaron, porque creo que también es importante evaluar en este contexto Todos los otros daños colaterales Todos aquellos servicios que están prioritariamente vinculados al agua Como insumo para la industria, para el comercio Y creo que están todos esos daños colaterales que no son visibles Pero que sí se resienten en el gocillo de los ciudadanos Tanto en estos dos años las razones han sido variadas Las razones por las cuales se decidió incrementar Han sido desde señalar las herencias malditas de la administración pasada ¿Y sí o no? Mira, creo que en realidad sí puede haber algunos señalamientos relacionados Con manejos irregulares en la administración anterior Pero tampoco vemos denuncia Tampoco vemos que se hayan hecho señalamientos muy puntuales Que tengan algún funcionario público pagando Y me refiero pagando por esos malos manejos Desde un señalamiento que se hizo en su momento Sobre la adquisición de medidores en el periodo de Javier Gándar Que no se instalaron, que se pagaron pero que no se instalaron No sabemos si hay denuncias No hay ninguna sanción administrativa para ningún funcionario Entonces creo que justificar los incrementos a partir de los malos manejos financieros Creo que no ha sido congruente porque no se ha mejorado Seguimos teniendo un organismo operador muy pero muy ineficiente Y quisiera señalar algunos de... Y mucha distracionalidad, ¿no? También en sus ejercicios, en sus gastos Totalmente Creo que hay cuatro rubros en los que podemos hablar Cuatro categorías en las que podemos señalar La poca eficiencia del organismo operador Y tiene que ver... Guárdalo, está para darle, perdón Déjame lo señalo que luego te doy datos Serían cuatro variables... Déjame hablar Serían cuatro variables... Llevas en ocho minutos, ¿cuánto? Cuatro categorías, y si me das más Sería primero evaluarlo a partir de la cobertura del servicio En donde incluimos la parte del agua, drenaje, alcantarillado Y la continuidad del servicio Dos, que yo creo que es la parte más fuerte Es la parte de la eficiencia Donde podemos evaluar la eficiencia física Y la eficiencia comercial La parte de la sustentabilidad financiera Y la parte de la sustentabilidad ambiental Que es básicamente lo del tratamiento de las aguas residuales Esas son las cuatro categorías En donde yo creo que podemos evaluar La ineficiencia del organismo operador Y la no justificación de ningún incremento Muy bien Buena frase Continuar por la izquierda Porque aquí siempre nos gusta iniciar por la izquierda Hasta que se agote Oye, quedaban las posiciones... Bueno, ahora ya no sé Fíjate ahorita que mencionaste daños colaterales Y dos veces Ya se está mimentizando más Ya el Frente Unido Porque eso de los daños colaterales Se mencionó Hasta el bobote Felipe Calderón En la lucha En la guerra Yo no sé si lo mencionó Felipe Calderón Ahí ha sido como haya sido Lo que sí que voy a decir Es desde que empezamos nosotros Ahora sí que a tomar la tribuna Y hacer los señalamientos en los medios Siempre hemos señalado Esta parte De lo que no se ve Pero que sí le cuesta al almocillense Y son los otros incrementos En los servicios Que dependen del agua Con insumo básico Así que haya sido como... Es que miedo Moisés Bueno, pues yo opino de que Cualquier aumento Que se nos dé A los mexicanos En especial por esta crisis Que estamos pasando Por esa crisis económica Política Y social Pues nos pega Nos pega en el bolsillo Pero nos están rasgando Este... Pues ahora sí La cuestión económica Este trienio Que empezó Pues nos dio la bienvenida Como ahorita ya lo mencionaba Este... Con un aumento Al agua del El 60% Y ahorita Pues nos van a dar El... El regalo de... De Navidad O sea O de Reyes O es de Reyes Porque va a ser para el 18 Yo creo que Este... Con este aumento Del 4.5 Que bueno Nos lo están manejando Como aumento Pero... Es otro nombre Que... Que les da Parecido Exactamente A final de cuentas Este... Va a venir A dañar La cuestión económica De los bolsillos De las personas De la gente De los que menos tienen Y este... Creo que... Que no va por ahí Justificaciones O posibles justificaciones Para el incremento No? No le da ¿No le da ningún beneficio A la duda? No, nada No, ninguna Más bien Este... No, no No hay justificación Lo que pasa aquí Es que ellos son Los que se deberían De amarrar El cinturón ¿No? Y este... Sabemos que Que el problema Viene de muchos años atrás La cuestión de De que el sistema De drenaje Y alcantarillado Pues tiene años Inservibles Están por doquier Brota el agua Por todas partes De la ciudad Entonces yo creo Que si se atendiera Este problema De raíz De fondo Pues se ahorraría Se ahorraría Bastante dinero Son obras Que no votan Dicen Que no se ven Exacto Hay que no lo ven Y ni pillistas Y panistas Lo han hecho No lo han querido hacer Le sacan No sé Precisamente Porque no se ven Pues no lo No lo hacen Obras de Relombrón Eso sí Como Este Paradas de autobuses Que pues se cuestan Unas millonadas Y Paradas que Ni Obama La tiene Exactamente Es que viene muy ad hoc Pero bueno Fíjate Lo que menciona Acá Moisés Todo ese desperdicio En las redes Que suministran Pero además De todo eso Pues se ha exhibido Empresas grandes Que no pagan Estas sin pagar Es más Deudas millonarias Y no se hace nada Es correcto Buenas noches Buenas noches Bienvenido a la mesa Pimki Buenas noches Pues yo parto De una premisa Que hemos señalado Tenemos un mal gobierno En Hermosillo Tenemos un alcalde En la administración Que le quedó grande Quedó grande La expectativa Con su mal desempeño Que tiene Como presidente Municipal Los funcionarios Hay muchos datos Que esto lo evidencia En el tema Del agua Simple y sencillamente Es uno de los temas Donde esta administración Priista Nos está quedando De ver Los hermosillenses Nos está quedando mal El agua En 26 meses De administración La administración Priista Ha subido 75% Su costo No solamente El tema tarifario Porque como bien Lo señaló Pimki En el 2016 Nos encasquetaron El 25% De aumento tarifario Después El 35% Del saneamiento Y por último Este aumento De 4.5 Que pues para el alcalde Desaparecieron los retenes Ahora se llaman Filtros de seguridad Es muy usual Que empiece a cambiar Los nombres De las acciones Que hace Esto claro Que es un aumento Del 4.5 Y representa Con las proporcionalidades Del drenaje Con el peso más Que te están cobrando Aparte Para bomberos Y Cruz Roja Pues se te está Yendo el recibo De 89 pesos Que pagabas En el 2015 Ahora está Mensual Para un consumo De 10 metros cúbicos Ahora estás pagando 158 pesos Ese es el incremento Que ha habido Con los gobiernos Del PRI Más del 70% En la tarifa Es decir 68 pesos más Hasta la fecha De hoy Y el próximo año Pues sube Otro 4.5% más Vas a desembolsar 80 pesos De tu bolsa Para pagarlos En el costo de agua Pues eso no se vale Creo que es momento Que el presidente municipal Que su administración Piense en el pueblo Y hay muchas evidencias De que están mal administrados Son un mal gobierno Está decayendo La eficiencia comercial Yo creo que es donde Tiene que poner atención El gobierno municipal Y además Aumentando la cartera vencida Entonces es muy triste Ver que la autoridad municipal Prefiera recaudar Con nosotros Y con todo el pueblo El dinero Sacar el dinero De nosotros Y no ponerse a bien administrar O a ser eficiente Muy bien Bueno Si este incremento No era necesario Para Bueno Ya sabes Sanar las Finanzas Del agua del mocillo Que por cierto Por ahí se dice Que hay un Superávit ¿No? A últimas fechas O Pues es lo que se dice Que está operando Con números Bueno Entonces Menos Es que los números De la cuenta pública No mienten Y también hay que decirlo A este presidente municipal Y a esta administración Les gusta mentirse Estimáticamente Tanto que hasta él mismo Se cree las mentiras ¿Sí? Pues ahí está la cuenta pública Del 2015 Y ahorita que señal Que es muy insuaz Que señalen La administración pasada Esto viene aprobado Por los diputados Del PRI Por los diputados De todo el congreso De MCE Del PAN ¿Sí? Del PANAL Es la cuenta pública Del 2015 En el rubro de agua Más de 160 millones de pesos Dejó agua del mocillo En ahorros Es decir Funcionando En ahorros pues ¿Desde qué año? Del 2015 Del 2015 Y en la cuenta pública Del 2016 Subieron los ahorros Es decir Esto está funcionando Agua del mocillo En el famoso La planta tratadora de agua Que fue mucho ruido El año pasado Déjame decirte Que está ahorrando Ahorro en los cobros También de la planta tratadora De aguas Lo que nosotros En el PAN Señalamos desde un principio Si está bien Cobranos un servicio De saneamiento Cobranos Estamos en un desierto Que se reutilice el agua Pero cóbrame lo justo No me estés cobrando Dos pesos más De lo que a ti Te cobra la empresa Para operar Para operar Por eso Si yo estoy operando Con números De ahorros No es justificable En ningún aumento Y es mejor Que empiecen a administrar Bien el recurso que tienen Y que no engañan A los almacenados Se me pasó Nada más Permítame un tantito De decir No está aquí presente Que por lo regular Está aquí El rato griseño Por la parte del PRI Y hoy no pudo asistir Por compromiso De su partido Lástima que No esté aquí De sus argumentos Pero en fin No podemos parar En esta mesa Yo si quiero Compartir con mis compañeros Aquí en la mesa Pero también compartir Con el público Que va a ver este programa Los indicadores De gestión De agua De Hermosillo Que se encuentran Son Es información pública Se encuentra en la página De la Comisión Estatal Del Agua Y son los indicadores De gestión Del 2016 Por ejemplo En el rubro De cobertura Y continuidad En el servicio Lo que te decía ahorita Que abarca El agua El denate Y alcantarillado La continuidad En el servicio De acuerdo a los indicadores De gestión Agua de Hermosillo Tiene buena cobertura De agua potable Buena cobertura De alcantarillado Anda arriba del 90% Sin embargo Cuando nos vamos A revisar Los indicadores De eficiencia Física Y de eficiencia Comercial Vemos Que no Agua de Hermosillo No anda Muy bien Básicamente Aquí lo que se Evalúa es El agua Que se suministra A la población El agua Que se mete A la red Y sobre todo El agua Que se pierde El agua Que se pierde Fugas Que se desaparece El indicador El indicador Para agua de Hermosillo En el 2016 Fue de 53.95% Es lo que se pierde La eficiencia física Eso significa Que se pierde Alrededor del 46% O sea Ese 46% De agua Se pierde En la red No se factura Entonces Es mucha agua La que La que se deja De facturar O la que se deja De cobrar recursos Que se dejan De ingresar Y que básicamente La gente lo ve Y lo vive Y lo padece Es agua Que se pierde Básicamente Por Drenajes Colapsados Antigüedad De la red De agua potable Y bueno Todo este problema Que vemos todos los días Fugas por todas partes Ocabones Etcétera Entonces Ese es un indicador Muy importante Que nos hable De eficiencia comercial Y ese es también Que viene arrastrando De otros clientes Sí No Desde hace mucho Pero te voy a decir Una cosa Si tú checas esto Y checas el plan De desarrollo Vas a encontrar Que muchas de las metas Que se señalaron Se iban a cumplir Para avanzar En estos rezagos Muchas de esas metas No se han cumplido En tiempo y forma Entonces Al contrario Muchos de estos indicadores Han ido bajando Otro indicador Que es bien importante Y que es De los que Más se queja la gente La falta de medidores No hay medidores La gente dice Que le llegan Cuotas fijas Y que le llegan Cuotas fijas De 20 metros cúbicos 30 metros cúbicos Cuando en esa casa De interés social De una recámara Vive una a dos personas Como si tuvieran Alberta Entonces La falta de medidores La falta de micromedición Es uno de los problemas Más serios también Porque o se cobra mal O se deja de cobrar O se deja de cobrar Lo que se tiene que cobrar Y ese indicador Nomás para que te des una idea La micromedición De acuerdo a los datos De la Comisión Estatal Del Agua Hay una cobertura De micromedición Del 48% Eso significa Que el 52% De los usuarios No tienen medidores Es demasiado 42% Aquí Cobertura de micromedición 47 48% Entonces el 52% De los usuarios No tienen medidor Entonces ese es un error Ese es un problema Muy serio De deficiencia comercial Y que nos hablan Y es una cuota fija Sí Y son de donde La gente se queja Se queja mal Entonces No hay medidores Se cobra mal No se depura El padrón de usuarios Se tiene problemas Para la toma de lectura Inclusive Se ha contratado gente Para eficientar La toma de lectura Y no se avanza Entonces el organismo Operadores Es este Pues muy bueno Para incrementar La tarifa Muy malo Para cobrar Y eso lo vemos Reflejado En el monto De la cartera vencida Que ahorita ronda Los 1500 millones De pesos Y que creo que Con este aumento Pena llega como Al 130 millones Anuales 30 millones 30 millones 30 es lo que representa Y por eso Lo que nosotros Dicimos No se justifica ¿Qué crees? ¿Por qué crees Que entonces Puedo hacer este aumento? ¿Con qué Intención? Porque pues Ocupan más dinero Ya vienen las campañas Electorales Dentro de Unos cuantos meses Y pues Pienso que Pues Que es para eso Para que lo Para lo que lo Ocupan Para que necesitan La caja chica Para utilizar En estas próximas Campañas electorales ¿No? Como Y luego dicen Que se quiere Relegir Y ahorita Que comentabas También De que Algunas empresas Que son Beneficiadas Por ahí se dice De una Empresa Que vende Hamburguesas Para darle Aquí la No, no, no Aquí tiene La Burger King Que está pagando Una tarifa De De 300 pesos Mensuales No sé Quien sea el dueño Quien es Quien es el concesionario ¿No? De una de las Burger King Y que Debería estar pagando Más de 15 mil pesos Mensuales Y que paga 300 pesos Entonces Que quiere decir Apenas está pagando El 2% De lo que debería De estar pagando Entonces Ese tipo De De concesiones Que se dan A agentes Amigos A compadres Pues También Ahí Dementan ¿No? La cuestión De En los ingresos ¿No? Y eso Entonces Hay que aumentar Darletero Pero pues Que paguen Los más pobres Los que menos Tienen ¿No? Ellos Capital Capital Capitalismo De Cuartes ¿Cómo le dicen La De 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 Capitalismo De Cuartes Yo quisiera señalar algo Que no se pasara Digo Veo que este mal gobierno Cuando lo empiezas a señalar Lo empiezas a ajustar Como decimos los vaqueros Lo primero que hace Es que es culpa De las administraciones pasadas No te dicen sin vergüenza No le dicen sin vergüenza Pero también Como les digo yo Que sea Callándome la boca Con evidencias Con hechos Mira La eficiencia comercial Del 2014 Al 2016 Fíjate Como estaba Dentro del 75% La eficiencia comercial Es decir Lo que factura Lo que cobra Agua de Monsillo De lo facturado Aquí lo podemos ver En marzo De los ¿Ven ustedes Cómo cambió la administración? Cómo ha ido a la baja La tendencia Y ahorita llevaba Para el número de marzo El 51% De la eficiencia comercial Quiere decir Que el 49% De lo que factura Agua de Monsillo No lo está cobrando Que es un problema De eficiencia El tema Al gobierno Que tenemos En Monsillo Y la cartera vencida Que es cerca De 1500 millones de pesos Como lo dice La excelente regidora Pinky Aquí presente Ha aumentado Cariñitos Guiños En el trate Amplio Ha aumentado Ha aumentado Casi 700 millones de pesos Y también lo señalamos En Acción Nacional Y dijimos A ver ¿Quiénes son esos beneficiarios? ¿Verdad? Ocultos Esa lista negra De preferidos Que tiene el ayuntamiento Transparentala Porque además El ISAR El año pasado Auditó Que transparentara La cartera vencida Porque había Muchas dudas Y sus manejos Subió En estos 26 meses Más de 8300 usuarios Nuevos de agua De Monsillo Y subió La cartera vencida A más de 700 millones De pesos Pero cuando tú Empiezas a analizar Un poquito Los datos Te das cuenta Que donde Ha aumentado Donde se ha extrapolado El concepto Vamos a decirlo El grupo De meses Sin pagar Es de 25 a 60 meses Había 203 millones De pesos pendientes En el 2015 En este año Se dobleció Hay 400 millones De pesos Más En ese rango De personas En Hermosillo Que debe De 25 a 60 meses Y otro dato Que también asusta Que está subiendo Mucho En el 0 a 24 Es decir Desde que entró Esta administración Municipal Lo que estás pensando Hay gente O negocios Excepta Y otra cuestión Que también me gustaría Que se le está Exceptando De agua de Hermosillo Y aquí están Los datos De la recuperación De cartera Y fíjate En ese tenor Relacionando Con lo que señala En ese tenor Es el que No Es el otro tema Que no salen Las puertas A la otra Es el otro tema Hoy Hoy El periódico El Imparcial En Estoy haciendo Comercial No Es Salió En ocho En ocho Columnas Que agua de Hermosillo Iba A No sé Cuando El cual Es el No era Va a someter A consideración De la junta De gobierno La cancelación De alrededor De casi El 50% De la cartera Vencida Alrededor de 700 Millones de pesos Por considerar Que es una cartera Incobrable Que es una cartera Que refiere A los desvaldíos Casas abandonadas Y recargos Y morosidad Etcétera Etcétera Entonces Lo preocupante Es que se esté Avanzando En esa ruta Cuando no se ha Transparentado La información De la cartera Vencida Que era algo De lo que ahorita Decía El compañero Si tuviéramos ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no se Transparenta? No sé Se dan Se dan Números Genéricos Creo que sería Muy importante Conocer El desglose De la cartera Vencida En términos Por ejemplo De las colonias Número de usuarios Saber Donde se concentra La cartera Vencida Porque hay Hay mucha Puede haber Mucha sustancia Se lo hemos solicitado En algunas reuniones Que hemos tenido Con Renato Ulloa Y nos da Información Genérica Y creo que En esta parte Si tuviéramos Un gobierno De datos Abiertos Creo que sería Mucho más fácil Transitar Con menos Opacidad Y con mayor Certeza En las decisiones De gobierno Que también Simulan eso ¿Verdad? Sí Entonces La cartera Vencida Es así Es la bola Que todo el mundo Está tratando De descifrar Porque es mucho Recurso Y si ahora La junta De gobierno Va a votar O van a A cancelar Casi el 50% De la cartera Vencida Pues estamos Hablando De 700 millones De pesos Que se Que se les pone La etiqueta De irrecuperables Pero que en realidad No tenemos un análisis Y un desglose Del mismo Entonces Algo que Que es bien Importante Porque Porque yo todavía Sigo sin entender La lógica De este aumento Es que Ese 4.5% Representa Cerca de 30 millones De pesos Y tenemos una cartera De 1500 millones Cuando 30 millones Es un porcentaje Muy pequeño De esa cartera Y yo preguntaba Y yo preguntaba Y decía Bueno No hay creatividad No hay Este Una planeación De la gestión De cobranza No lo sabemos No lo sabemos Porque no hay claridad Pero lo que sí Pues hay mucha opacidad Y eso Y eso de repente Creo que Genera mucha Suspicacia Y pues bueno Le doy la razón A Moisés Cuando dice Para donde se va a ir Pues tenemos En frente El periodo Electoral Y pareciera Que Agua de Hermosillo Sigue siendo La caja chica Totalmente Moisés Pues Lo que traen A seguir Bueno Ahí me gustaría Darle Platicar Un poquito Sobre El derecho El derecho Humano Que es El agua El agua Es un derecho Humano Y yo creo Que el gobierno También tiene La responsabilidad De decirlo De platicarlo A la gente Que es un Derecho Humano En el año De 1977 Y no solo El agua Esa Agua Potable Agua potable Limpia De calidad Exacto Que no la tenemos Nadie Tenemos que andar Comprando Los garrafones Y todo En el año Del Si no Porque si no Te ha dado Un amor En el Salmonerosis O Depende Se te ponen Los dientes Amarillos Así es En el año Del 77 En 1977 Se empezó En Mar de Plata Se reunía Varios países Congregados Por la ONU Para ver La necesidad De Llevar El agua El derecho El derecho humano A rango Constitucional Fue cuando Se empezó A ver A tratar Este asunto Y en México El 8 El 8 de febrero De apenas Del 2012 Es cuando Se eleva A rango Constitucional Se modifica El artículo Cuarto El artículo Cuarto Ahí es donde Donde marca Y dice Que tenemos El derecho Todos los mexicanos A tener agua Y como bien Lo mencionas A tener agua Pero que esa agua Sea limpia Que sea buena Este Y que Todos Todos los mexicanos La debamos La tengamos Y asequible ¿No? Entonces Que cómo se la vas A hacer llegar Tú sabes Y si la persona No tiene El recurso Para pagarlo Se la tienes que dar ¿Por qué? Porque es un derecho Humano Y que está En la constitución Entonces Esto El gobierno Debe decirlo Lo debe de hablar Lo debe de Exponer a la gente Porque Es algo Que tiene que saber Y conocer ¿Por qué? Para tener armas De cómo defenderse Ante este tipo De situaciones De injusticia ¿No? Puede Podrían acudir Las personas A la comisión De derechos Humanos Para presentar Alguna queja Por inconformidades En cuanto a los pagos Y eso Otra vía Es por los recursos De amparo Que la vez pasada En la vez pasada Cuando lo Aumentó Del 60% Hubo algunos Grupos Este Que se Gente Que se Organizaron Y tomaron El recurso Del amparo ¿No? Entonces Yo creo que es algo Muy importante El lado social El lado Humano De derechos humanos Que se debe de tocar Que se debe de tocar Se debe de ver Que mucha gente No lo sabe Es un derecho humano Y entra otro derecho Que es el derecho A la información Del acceso Exactamente Y también El Estado Está obligado A cuidar A cuidar El recurso Este recurso Vital Que es el agua A cuidarlo En todos los aspectos Que no vengan Compañías Como las mineras Y que vengan A este A contaminar Los ríos A contaminar Nuestra agua Y que por ser Por ser gente Amigos Compañeros De los gobernantes De los presidentes De los grupos La REA En este caso Específico Aquí en Sonora En Cananea Pues ya sabemos Cómo nos tiene Cómo nos tiene Contaminados Todo el río Sonora Y es La obligación Del Estado Cuidar Cuidar El límite Del lado Exacto Así el Estado Era contra Ese grupo Así Porque ni la Pasada administración Ni este No se quieren meter Para nada Con el grupo Eso está en la ley Y está en contra De la ley El gobierno Porque hasta ahorita No ha hecho nada El problema sigue igual La gente Se está muriendo Por cáncer Y Que el dinero Que el fideicomiso Que se hizo Para Para toda la gente Para toda la gente Del río Sonora También se fumaron Que de dónde se quedó Nadie sabe Nadie supo Se perdió ese dinero Entonces sí quiero Dejar muy en claro Esto Y Por último De que Se dice De De que hay más gente Desplazada Por Por Las Empresas Que Gente Muerta En guerra Entonces ese dato Es un dato duro Bastante importante Y que pues Es de mucha diferencia La muestra De que el poder Económico Ha sometido Al político Ahí está Aquí en el estado Lo tenemos con grupo La Real Y que curiosamente Ahorita que mencionan Derecho del agua De lo que más abunda En el mundo Es el agua Y la información Y en los dos casos Está contaminada Y está congelada La información Si no preguntenle A los A los Está congelada El agua Y la Y la Este La información Y está contaminada O sea No es potable Es inútil Por eso hay que Descongelar La metilación Así es Por eso aquí Aprendemos fuego En canisaretos Para que se descongelen También un tema Que valdría la pena Y que lo comentaron También los compañeros Es el factor De la planeación Si el mocillo Se venía rezagando Con otras ciudades Sin duda alguna Por el tema Del agua A mí me tocó En lo personal Darme cuenta En el 2009 Del problemón Que representaba Para el mocillo La escasez de agua No había agua Desde la administración 2003-2006 Se venieron batallando Con los tandeos Es una realidad El día de hoy Yo anduve por la zona Rural Oriente Del lado de Topahue La gente no puede tomar agua Y está bajando La presión del agua De los pozos Te vas a comunidades De ahí mismo cerca Como el Molino De Camu Como la galera Y que impresionante Que los pozos Que hace 20 años Servían Ahorita están abatidos Nos está alcanzando El futuro Como aquellas películas De miedo De las guerras del agua Ya lo estamos viviendo aquí Gracias a Dios Creo que Teniendo un plan De administración La administración pasada Construyó una obra Trascendental Para los homosillenses El abproducto Independencia Sea lo de cada quien Podremos criticarlo Pero gracias a esa obra Por lo menos Mucha gente como yo No nos bañamos Como cachorras Pegados a la pared Que era una realidad Con el cubitazo Que la verdad Era muy usual Andar viviendo Esos temas O con el tandeo También Entonces creo que Ese enfoque De planeación Que tuvieron Las administraciones Del PAN Pues si resolvieron El tema De la producción A 30 años Sin duda alguna También habrá que ver Que va a pasar Para el futuro Porque en este momento En lo que la administración Trista Tanto estatal Como municipal Nos están clavando El diente Con más impuestos Resulta que ya Deberían de estar pensando En traer La suficiencia Del agua Para otros 30 años ¿Sí? Porque hacen Hacen falta Obras Como el ramal norte Que lo cancelaron Por temas políticos Y por ejemplo El acueducto Independencia Está sirviendo Solamente O le está dando Agua Al mocillo A la mitad De la ciudad Del sur Para abajo ¿Sí? Y el norte De la ciudad Empieza a batallar Con el agua Y ese norte De la ciudad Que está chupando El agua De los pozos De la zona rural Resulta que es la Que está afectando Ahorita Y la que está Bateando los pozos De la victoria Hacia el norte Y son obras De visión Que deben de hacer Ahorita los gobiernos Estar pensando Porque si no Nos va a alcanzar El futuro Y va a empezar A otra vez A tener que ver Tandeos En el norte Hermosillo Porque no está La infraestructura Realizada Para surtir agua Del acueducto Eso por un lado Y también quisiera Comentarte yo Que no hemos platicado En esta mesa El efecto inflacionario Que va a tener Porque a los changarros A los comercios También Son los daños colaterales Son los daños colaterales Y por ejemplo Una pequeña tablita Que hicimos ahorita En lo que nos aventamos El cigarro En la tarifa comercial Va a subir 25% La pura tarifa Sin tomar en cuenta El proporcional Del granje Y del saneamiento ¿Cuánto? 25% Con esta administración Ha subido 87 pesos Con 86 centavos La tarifa comercial Los que hemos tenido Nuestro changarrito Que le hemos batallado Tú sabes Que si hace las cosas bien Como decía ahorita Moisés Pues a la torre Te llega un cuentón De agua Cualquier changarros Normal Si es comercial Oficina Ya de los 86 pesos Que te salen Se te va 433 pesos El próximo año Pues va a estar Mucho más difícil Y si ahorita Ponían el ejemplo Pinque de círculos Que tienen una planta Tratadora de Perdón Con una purificadora De agua Pues claro que va a subir Y las personas Que no toman agua de llave Que son muy valientes Para tomar agua de la llave En esta región Es por la contaminación De la mina Que también traigo El ejemplo Me llama mucho la atención Que las comunidades No pueden tomar agua de la llave Y le sacan Pero eso sí Pues gastan más En su economía Para el tema Del agua Aquí en Hermosillo Se van a disparar Los precios Sumado a esto Hay que decirlo también Al aumento De la gasolina Que anunció El virtual candidato De la presidencia De la república De otros 4 pesos En la gasolina Entonces por donde la veas Ahora sí que Perdón la expresión Los mexicanos Vamos a estar jodidos El próximo enero Muy bien En fin Fíjate ahorita Que mencionabas Lo de la obra Esta del Poderucto Yo creo que no es Lo criticable Lo que puede criticar En su momento Es un tema Que lo politizaron También los preistas Y Tarnesas Y que me llegaron Y calladitos Y sigue funcionando Ahí lo criticado Fue el mal Manejo político Que se dio Y que Esa manera Que también No supo destrabar La complejidad Que se metió Con los yaquis A sus abdos También Una parte de ellos Por ya sabemos Quien Los yaquis Caciques del sur Y brincarse Esa legalidad A pesar de que Un juez Se había detenido La obra Y estar actuando Fuera del estado De derecho Eso es Lo criticable Además Del sobreprecio De la obra Ah claro Y el sobreprecio Por supuesto El negocio De esa De la obra El negocio Siempre El negocio Exactamente La obra Por si sola Claro Que el gobierno Claro Que se necesita Y se necesitaba En ese momento Y lo repito Es así Que llegó Esta administración Y ya cayó Y no paró Ninguna obra Consiguió Yo creo Quien se ha quedado Mucho en la mesa Que yo soy Un defensor Ultranza De la administración Pasada Sin embargo Fue una obra Legal Como se lo acaba De decir El artículo Cuarto Constitucional Tiene la De la suficiente No podía Hice hablar Porque no Conozco El expediente Pero si Le debo Reconocer A las administraciones Pasadas A la pasada En general Que tuvo La valentía Que ningún Otro gobernador Había tenido Porque se había Dicho Desde López Novales Si se hacía El acueducto Si se hacía El agua Alemán Y se ha ocurrido Que cada quien La administración Pasada Le entró Al toro Por los cuernos Echándose Los enemigos Del sur Por una estrategia Política Guerrilla Del propio PRI Que ahorita Como tú bien dices Están callados Pero le vinieron A resolver El problema De agua Hermosil Pero una parte De la comunidad De aquí Tenía razón En cuanto al impacto Ambiental Y todas estas cuestiones Ahora Hay que comprender Que ese es un estado Es un territorio Autónomo Claro Y que todo el mundo Quiere pasar Es la misma historia Como lo que está pasando Con el caso Que tiene Leyes De los tipos Tú No es un ánimo De defenderlo Más Revisando un poquito Los medios de comunicación Un poquito Para revir el expediente Lo que vemos Es la misma historia De siempre Como un hermosillo Un PRIista Que echa mentiras Para engañar La opinión pública En este momento El acueducto Sigue funcionando Sí Gobierna el PRI En CAGEME Gobierna el PRI En el estado Mira Y no han dicho Absolutamente nada Y se sigue surtiendo De agua La ciudad Y lo lamentable Es que por un tema Político Hayan cortado La construcción Del ramal norte Y que en unos años Espero yo que sean muchos Pero lamentablemente Como vamos Pueden ser Uno Hasta meses Que empiece a batallar El envado de río Hacia el norte La autosuficiencia Y el agua Y de lo otro Y de lo otro Lo que ya sabemos Y me gusta mucho Tu modo de pensar Los que están Haciendo negocios En el agua Son los agrotitanes De CAGEME Los mismos agrotitanes De CAGEME Que asusaron A los yaquis Para ponerse La carretera Porque el mismo decreto Del Tata Lázaro Cárdenas De aquel entonces Que viene corriendo Dice que la mitad Del agua Es de la comunidad Y aquí Y la mitad Del agua Se la están chupando Las familias de renombre Que no lo digo Porque me van a desaparecer Que son los agrotitanes Los grandes agrotitanes Del sur del estado Muy bien Pero fíjate Algo que De que sirve Mejorar las fuentes De suministro de agua Bueno Tú decías ahorita La obra del ramal norte El acueducto En su momento En el 2003 2006 Los vagotes Que sigue suministrando Cerca del 20% De agua Para Hermosillo Y cualquier otra obra Futura Que podamos tener Que bienvenida Pero si no se trabaja En el fortalecimiento De la red De drenaje Y alcantarillado No sirve para nada ¿Por qué? Porque tenemos Casi El 50% Del agua Que ingresa a la red Se pierde Se esfuma Se desaparece Entonces Es un volumen De agua Muy importante Que está ahí Que Y que Incremente El costo operativo Del organismo Operador Y que lo hace Completamente Ineficiente Yo creo El diseño Recomiendo El diseño De la ciudad Fíjate Yo he insistido Mucho Yo he insistido Mucho Y fue Uno de nuestros Grandes temas El año pasado Y lo sigue siendo Aarón La planta tratadora De aguas residuales No No nos oponemos Definitivamente Porque Hermosillo Era el único Municipio De su tamaño De ese Tamaño Una capital De un estado Que no tenía Una planta tratadora De aguas residuales Y era una necesidad Era un problema De salud pública Sin embargo El esquema Que está planteado En el contrato Y que en su momento Se votó En la ley de ingresos Jamás habla Del cobro Del 35% Jamás En ningún lado Y yo expuse Y puse sobre la mesa El contrato Y en ningún momento Se decía Y se dice Que se tiene que cobrar Ese número mágico Del 35% Lo que sí Es que El El derecho De sanear las aguas Se tiene que cobrar Como derecho Y no como un impuesto Y lo que deberíamos Estar pagando Los hermosillenses Es lo que cuesta Sanear El metro cúbico De agua ¿Sí? El metro cúbico De agua negra ¿Cuánto cuesta? Ahorita creo que anda Alrededor de 1.70 ¿Sí? Y si tú consumes 10 metros cúbicos Pues te van a cobrar 17 pesos ¿Sí? Más seguido Pero sin embargo Nos están cobrando 35% Sobre el consumo Entonces Si tú sumas El 35% De drenaje Y el 35% De saneamiento Estamos hablando De un factor Del 70% ¿Sí? Casi equiparable Al 100% De autoconsumo Entonces O sea No Y no se ven Los recursos La parte Entonces Claro que la gente Claro que la gente Está muy molesta Porque a nosotros Nos llegan a las oficinas De cabildo Gente que dice Jamás pensé Que me iba a llegar Más de agua Que de luz Y es gente Muy humilde Y es gente Que tiene una pensión Que tiene una pensión mensual Que no le alcanza Ahora yo también quisiera Comentar un tema Porque los medios Los medios clave Los estuvieron manejando Mucho De que Y el presidente municipal También lo comentó Que el 4.5% Se iba a diluir Por un 10% Que se había aprobado De descuento Por pronto pago Y que era un gran esfuerzo Que se decía No era un gran esfuerzo Eso ya estaba En la ley de ingresos Del 2015 Lo desaparecieron Y lo ligaron Y lo condicionaron A que tuvieras A que pagaras Tres meses Tres meses seguidos De pronto pago Si no te lo hacen Entonces lo único Que hicieron fue Regresarlo Porque era algo Que ya está Entonces No es nada Además ¿Cuántas personas Pueden realizar ese pago? A eso voy A eso voy O sea La economía Y lo dice ahorita Moisés La economía De los hermosillenses Pues da para vivir al día En la gran mayoría De los casos Entonces la gente Hace los esfuerzos Por estar pagando De manera regular Sus servicios Pero la gente No puede Y no es que no quiera No puede pagar Por adelantado Sus servicios Entonces Se la va capoteando Le llega el recibo De la luz Lo paga Se atrasa Dos, trece más En el del agua Y lo paga Antes de que le llegue El otro Pero difícilmente La economía Del ciudadano promedio Da para pagar Los servicios públicos Por adelantado Entonces Ese diez por ciento Pues Es una falda Exactamente Y además Era algo que ya existía No es algo novedoso Ni es un este Algo este Que nos dieron Que nos dieron Como Como premio Como regalo Bueno Bien Bueno Pues conclusiones Iniciamos Desde aquí Para ahí Conclusiones Yo he insistido En que esta administración Y lo he solicitado En las sesiones De cabildo Que esta administración Puede hacer un esfuerzo Por revisar De nueva cuenta El derecho De saneamiento De aguas residuales Creo que si logramos Analizar Con datos Con información Y si hay voluntad Política Para cobrar Lo que se tiene que cobrar Podríamos estar Reduciendo El cobro De saneamiento Y creo que eso Si sería Una acción De gobierno Que en realidad Mejoraría Ese impacto Tan fuerte De los últimos Dos años Ligado Al uso del agua Nuestra vida Cotidiana La vida Comercial Y mucha De la actividad Productiva De este estado De este estado Árido De este estado Desértico Funciona a partir Del agua Entonces creo Que debemos De presionar Porque Porque este gobierno Sea sensible Y porque este gobierno En realidad demuestra Que tiene voluntad Política Y que empecemos A revisar Estos números Y a tener un plan De mejorar La eficiencia comercial De nada sirve La obra De nada sirve La inversión Tan fuerte Que se está haciendo En agua De Hermosillo Si no se mejora La desaparición Del agua Si no se mejora La eficiencia comercial Bueno Que demuestra Este gobierno La accesibilidad Y la eficiencia Ya se agotó Y ninguna De las dos Ha demostrado Bien Moisés Conclusiones Bueno A mi si me gustaría Comentar Y ligarlo Un poquito Porque yo creo Que es importante Con la cuestión Del aumento Del salario Que estábamos En 80 Punta y fuera Que le aumentaron 8 pesos Entonces Son 8 pesos Dicen que es el aumento Más alto Que ha habido Durante 20 años Pero pues Cuántos años más Estamos Estamos atrasados Atrasados En los salarios Mínimos Entonces Yo creo Que tenemos Que ganar 150 O entre 150 Y 200 pesos El salario mínimo Para Para equilibrar Para equilibrarlo Pero pues La comisión nacional De saber mínimo O los profesionales Dicen Que esto se verá Durante 30 años Entonces A lo que voy Que Por El aumento Que sea Sea 1% 2% 3% Le pega Al bolsillo Del mexicano Le pega A la gente A la economía Al más débil Entonces No se vale No se vale Que nomás Por Por cuestiones Convenencieras Por cuestiones De situaciones Electorales Estén buscando De dónde Estar Sacando Dinero De aquí De allá De dónde más Puedo Sacar Para mi Cacaxica Y siempre Viene siendo El pueblo El más jodido La gente Que no las tiene La gente Que no tiene Ni para Ni para comer Así es Pues bueno Si abogar La sensibilidad A este alcalde Que como ellos Dijeron En su campaña Lo bueno Que ya se van Lo bueno Que ya se van Porque han demostrado Ser pésimos Administradores Muy malos Para gobernar Su ineficiencia Administrativa Nos está costando Los emosillenses Y nos va a costar Otros 80 pesos El próximo año Nomás En la pura Talipa Que es mentira Que el organismo Esté quebrado Como dicen Y traigo otros datos Para cerrar Interesantes Sabías Porque es mucho más Cable en agua En el hermosillo Que en Juliacán Por ejemplo Que en Monterrey Inclusive Que en Toluca Que en Guadalajara Que en Colima Que en Mexicali Y son datos No inventados Por el PAN Porque lo van a decir Que como dicen Sinvergüenza No Son datos De agua De hermosillo Ya están en la página De la página Es correcto Y son tan malos Para gobernar Que esperaríamos Que enderecen el bar También hay que hacer propuestas La propuesta de Acción Nacional Siempre ha sido muy seria Una mejor administración Que sean mucho más eficientes Empecemos por la cartera vencida Y por aumentar La eficiencia comercial Como se venía manejando En los últimos trienios Y muy sencillo Tú eres contador Si ahorita comentabas Pero ahorita No me vengas Vamos a decir Son 1400 millones de pesos Vamos a quitarle 100 Por lo que tú Ustedes Y si traen la propuesta De eliminar el 50% Porque es impagable Que efectivamente Porque como están aumentando Esta administración 70% más el agua Pues evidentemente Se subió también La deuda De cartera vencida Con que se pongan de meta Cobrar el 4% De 700 millones de pesos Que son recuperables Por cierto 700 millones de pesos Se pueden recuperar O sea Esa es la deuda Que podamos llamar recuperable Con ese 4% Ya recaudan Más de los 30 millones de pesos Que quieren recaudar Pero una vez más El gobierno El estado Y el gobierno municipal Nos mienten Y otras cosas Que valdrían la pena También tomar Que son tan malos Para gobernar Que por ejemplo Ahorita está en tema La construcción De una casa hogar Para los niños De Miguel Alemán De un precio De más o menos 30 millones de pesos Pues hicieron este concierto De Don Plácido Sacaron 30 millones de pesos Que es lo que desembolsó El estado Y en lugar de eso Pues no han hecho nada ¿Sabes qué hicieron? Paradas de camiones Como dijeron tú Que costaron esa cantidad Y lo más triste Un parque de quino mágico Que por cierto En esta ley de ingresos Que sería bueno Que después lo toques En otro tema No nos van a mover A cobrar los hermosillenses 50 pesos para niños 80 pesos Para los grandes Yo creo que mejor Con eso hubieran hecho Un famoso hospital O lo hubieran metido En el plan tarifario Porque también El año pasado No hubo aumentos Porque Ahora sí que pensamos Que estaban Mucho mejor parados Este año Con el aumento Lo único que nos hace ver Es que quieren recaudar A pesar de todo Y tristemente Es año electoral Esperemos que nos equivoquemos Con eso Muy bien Pues bien Toma Hubo armonía Todos se le llevaron bien Entonces Se sigue recorriendo La derecha Morena Para ese seno El tema de derechos humanos Yo creo que es muy Muy importante Y hay que retomarnos La vértebra De todo estado De todo gobierno Hay que De derechos humanos Hablando Específicamente Esto del agua Del agua Y otros temas Ahí viene el proceso Hay que Claro Hay que No 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 hay que Pero bueno Desgraciadamente También lo palomean ¿Quién lo palomea? El congreso ¿Y quién tiene mayoría? Así que Esa a mí Yo no me la trago Que bueno Es otro tema Ya es un momento Lo vayamos Así es Bueno Muchas gracias Gracias Esto fue Sala de Tópicos Somos opción Original y diferente Sin tapujos Ni mordazas Les recuerdo Que Ya no me acuerdo Mejor vámonos Ay Nunca me acuerdo ¿Cómo va? Sí Se me va A ver A ver ¿Qué es?